Puede tomar lo que ocupe y lo que quiera y hoy dios paga va todo lo que necesite. Me llevaré un pollito, perdón joven, pollo repitado, gracias, gracias. Agarra varias, más, otras más, va a ocupar más. Hoy que va a comer pollito, yo ahora sí ya, faltaba su pollito para irnos. ¿Cuántos años tiene? Siete, siete. Bolitas, ¿cuándo fue la última vez que vino usted aquí? Ah, ya hace como, casi para tres años. Vivía en el señor, yo falleció de su esposa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué buen compa! ¡Qué buen compa! ¡Buen camarada! 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 Carnaval, traigo unos refresquitos ¿Quieres uno? Sí Sí, no hay pedo Gracias Que estés bien, güey ¿Quieres uno, jefe? ¿Quién es uno? ¿Sí deseo o quiere otro? ¿O de otro sabor? Hay de uvita, carnal ¿De uvita? Va, ya está Gracias, que estén bien Gracias Carnaval, traigo unos refresquitos ¿Quieres uno? ¿Un refresco no quieres? Ah, ¿cómo no? Que estés bien, güey Gracias Ando regalando refrescos ¿Quieres uno? ¿Eh? ¿Quieres un refresco? Ah, pues carajo, somos cinco Otra cosa No se apuren Suerte ¿Eh? ¿Otro sí, güey? Gracias ¿Y tú quieres otro? No, no Ah, que estés muy bien Gracias Dios mío Dios mío Pero es que reportan Y ni siquiera son capaces De De ayudarlo De sacarlo Ya, papito Ya no llores Cógele, mísica Cógele rápido Por ahí Cuidado de la trompita Jessy Cuidado el cuello, mi amor Ya, 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 papito Ya no llores, mi amor Vámonos a la veterinaria Jessy Vamos, rápido Vamos Vámonos a la veterinaria Jessy Vamos, rápido Ya, papito Ya Ya, mi amor Vámonos a la veterinaria Quédérrele Vámonos a la veterinaria J kings Quédérrele Jmmi Vámonos, La, 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 la Vámonos, Altyazón Altyazón Música Dime, ¿qué prefieres? Lo que más te guste a ti En ese caso Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escriba tu nombre En la arena blanca Música It will take a while To make you small Somewhere in these arms I'm on your side If you let me I'll be out of my dress And in your arms tonight I'll be in my side Darling, it feels like I'm always waiting I need you to come Get me out of my head In your arms tonight Tonight I want to be out of my head I'm voilà I'm on your side やって me the show Gracias por ver el video 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 Les voy a mostrar los materiales Que es hilo blanco Canaveral Hilo amarillo Hilo Del mismo estilo Hilo verde Para las hojas Tijeras Aguja Punta roma Aguja normal Un tambor Un tambor Una tela Color Verde Material Lino Trin convincer Un tambor Coventura Lo sentó a una compañera ciega Al baile de graduación Con chocolates Colocados en braille ¿Qué es eso? ¿Eso es la idea? ¡Sí! Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Tengo, tengo Toma, mira ahí, toma Le dio el blanco El blanco, el blanco, el blanco, el blanco Despacio, despacio Past lives couldn't ever hold me down Lost love is sweeter when it's finally found I've got the strangest feeling This isn't our first time around Past lives couldn't ever come between us Sometimes the dreamers finally wake up Don't wake me, I'm not dreaming Don't wake me, I'm not dreaming Past lives couldn't ever hold me down Lost love is sweeter when it's finally found I've got the strangest feeling This isn't our first time around Past lives couldn't ever come between us Past lives wouldn't matter Past lives couldn't ever come Past lives couldn't ever hold me down Does Jaques